Hola gente hermosa, muchos saludos por aquí, miren aquí, ya dobé el pavo, leche de orégano, sazón, sofrito, ajo, perejil, de todo un poco. Miren, esto va también, el pescuezo, la molleja, el corazón, la gandinga, miren le eché sofrito al pavo, ajo molido en el pilón, le eché adobo, le eché sazón, le eché sazón. Y aquí tengo la bandeja, aquí lo voy a poner, que lo vamos a hacer al horno. Díganme por ahí cuántas adobaron ya sus pavos, lo voy a poner en esta bolsa plástica, a ver, que viene ya este, especial para poner el pavo. Y de aquí, de esta bolsa plástica que le vamos a poner, lo vamos a poner en la bandeja. Aquí iris goma en tu cocina y más, ya adobamos el pavo, miren chicas, espectacular. Lo lavé con jugo de limón. Y miren, eso tiene perejil, sofrito, tiene sazón, adobo, perejil. Lo tengo en esta olla, vea, aquí lo adobé. Tiene orégano, miren, le eché mucho ajo, mucho orégano por dentro, para que todos esos sabores se incorporen, miren. Tiene mucho orégano, mucho perejil, mucho sofrito, adobo, sazón. Está bien adobado, miren, espectacular. Aquí está el pavo de Iris Gómez en tu cocina y más. Así quedó de adobado y de aquí lo vamos a poner en estas bolsas plásticas que vienen, que son especiales para el pavo, porque lo vamos a hacer al horno. Yo espero que ustedes tengan también un feliz día del pavo, con toda su gente hermosa, con toda su familia, con sus amistades. Miren, ahí tiene mucho ajo, le eché mucho ajo, mucho orégano por dentro, mucho sofrito para que coja todos esos sabores. Miren, ese caldito que ustedes ven ahí, ese juguito, eso lo vamos a estar poniendo cuando lo pongamos en la bolsa plástica que viene. Búsquenlo por ahí en la área de donde venden las bolsitas cifló por ahí. Vienen unas bolsas que vienen especialmente para el pavo. Y aquí está el pavo ya adobado, miren. Ready para la nevera. Yo la adobé dos días antes para que coja todos esos sabores. Espectacular. Suscríbase en Iris Gómez en tu cocina y más. Favor de darle a esa campanita, para cada vez que yo suba mi contenido, YouTube se lo notifique. Y favor de darle al botoncito rojo, para acá, para que se suscriban a Iris Gómez en tu cocina y más. Miren, cómo adobar el pavo en el 2024. Y feliz día del pavo para toda mi gente hermosa. Mis suscriptores, muchos abrazos. Desde Pensilvania, el famoso pavo. Desde la cocina de Iris Gómez en tu cocina y más. Miren, el pavo quedó espectacularmente adobado. Y cuando se incorporen todos esos sabores, todos esos sazones, ese pavo le va a quedar espectacular. Y aquí le voy a poner la mollejita, que ya está adobada también. El pescuezo, miren. La gandinga, el corazón, ya todo eso tiene mucho orégano, tiene sazón. Tiene adobo, tiene sofrito. Espectacular. Ajo en el pilón. Este ajo se lo voy a estar poniendo también, cuando lo ponga en la bolsa plástica, que viene especialmente para el pavo. Miren, lo machacamos aquí. Machaqué dos cabezas de ajo, chicas y chicos bellos. Espero que le encanten. Miren, voy a hacer un arroz con gandule también. Bien, el día del pavo. Aquí tenemos plato. Cuchara, tenedores, cuchillo. De todo un poco. Y voy a hacer un rico arroz también, con gandule. Quería mostrarles cómo quedó el pavo ya adobado. Ya está ready para la nevera, chicas bellas. Las quiero mucho, mucho. Dios me los bendiga siempre. Espero que les encante este video. Cómo adobar el pavo ya adobar el pavo, ya el pavo ya está adobado, miren. Ready para la nevera. Los quiero mucho, mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos hasta el próximo video. Chicas bellas, miren, ya adobé el pavo. Dios me los bendiga. No se olviden dejar su like. Suscríbanse y que vengan muchos más. Muchos suscriptores nuevos más. El famoso pavo ya está adobado. Si ustedes quieren adobelo un día antes o dos días antes, para que todos los condimentos que le echamos le cojan más sabor todavía y cuando a la hora de cocinarlo y ponerlo al horno, lo van a poner a 3.50. Adobelo un día antes o dos días antes, para que todos los sazones se incorporen y le quede ese pavo espectacular. Nos vemos. Los quiero un montón. Dios me los bendiga siempre. El famoso pavo. Espectacular. Y aquí va Ready para la nevera.